El Procurador de Justicia de Michoacán confirmó que ya fueron citados a declarar exfuncionarios del gobierno de Leonel Godoy respecto del quebranto financiero que dejó el gobierno anterior en finanzas estatales. Pero en todas hemos solicitado los documentos que tenemos necesarios para la integración de la evaluación, ya se ha citado a declarar algunas personas. Dijo que debido a la lentitud de las instituciones bancarias, la Procuraduría no ha concluido las denuncias que presentó el gobierno del Estado contra ex servidores públicos que pudieran tener responsabilidad. Esperando, todos están recabando las pruebas necesarias, ahí aquí nos hemos entretenido un poco porque los bancos no nos dan la información con la rapidez que quisiéramos. Indicó que los bancos no se han negado a informar a las autoridades estatales respecto del manejo de recursos que hubo entre el gobierno pasado y las instituciones financieras, pero sí se han demorado para dar a conocer tales datos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.